Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, ¿qué tal? Son las 10 y 50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6497 de Superastroluna. Para hoy viernes 3 de diciembre nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces, lo apostado se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces, lo apostado se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces, lo apostado se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Tenemos ganador a esta hora y es el número 2, 3, 8, 5 y el signo es Aries. Verifiquemos el número de ganadores, el número 2, 3, 8, 5, signo Aries. Número ganador, 23, 85, signo Aries. Delegado de Coljuegos, ¿nos aprueba el resultado? Aprobado. Gracias y a usted los invitamos a verificar nuestros resultados en la página web. Feliz noche.